Salgo los dos Ayer me besé si no podía esperar Y me bailé hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró que hacer Que no se acuerda de esta noche Que borró que hacer Dile que no me conoce Que no volver nada ayer Dile que los tragos hicieron este agua en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dile que los tragos hicieron este agua en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te diga un momento tómate un trago Y cuando te borracha vamos y casamos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no se olvida Y tranquila ma' no pasa na' en lo que hiciste pero maná Pedías un grito que te besaba en la escalera y en el sofá Y tranquila ma' no pasa na' conozco ya tu debilidad Y tranquila ma' no pasa na' en lo que hiciste Y tranquila ma' no pasa na' en lo que hiciste Que yo te quise llamar Y ahora me quise que borrócase Que no se acuerda de esa noche Que ella borrócase Dile que no me conoce Quiero volver la belleza Quiero que los tragos hicieron este agua en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y si buscamos para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre todos nos desvestimos La policía nos tomamos La locura que nos llevaron Mucho de lo que vacilamos Es posible menos recortando Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Nos dejemos de matar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Nos dejemos de matar Mati Berina BABY 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 ¡Gracias!